No, no, no se que no se suena. Tiene ganas de salir a correr. Que no suene los mundillos, que no suene los mundillos que... Acá le pegó una palmada al huevo cuando entró que le dijimos Pará, Javi, tranquilo, que tiene que jugar el domingo, suavecito. Esa mano pesada. Le damos la bienvenida, señor Javi Pérez, un amigo de la casa. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. No, por favor, es lo que corresponde después de lo que ha pasado el fin de semana, ¿no? Lindo fin de semana. Contanos un poquito cómo te ha ido y cómo le ha ido también a los chicos que la rompieron. Fuimos unos cuantos del grupo. Este fin de semana se hizo la 42ª edición del torneo nacional y el segundo selectivo para el próximo mundial, donde fuimos a participar un grupo de acá de GESE, Camila Cauda, Maitena Rodríguez, Leo de Maro, yo y Brenda. Obtuvimos muy buenos resultados. Maitena, Leo y yo salimos campeones nacionales y ganamos nuestra respectiva categoría de selectivo. Y Camila salió segunda, quedó campeona nacional también. Y bueno, Maitena y Camila ya están directas dentro del próximo mundial, así que tenemos, ya podemos decir que tenemos dos chicas geseninas. Mundialistas. que están para participar en el próximo mundial. ¿El día que se va a dictar? Sí, en Argentina se va a hacer 2018 en Argentina. Nada, muy interesante. Va a resolver una cuestión que era la complicada de los años anteriores, que era lo monetario. Va a haber un gasto, pero va a ser mucho menor al que si tendríamos que viajar, como me tocó en mí el año pasado, en Inglaterra. Así que bueno, nada, en ese sentido, bien. Nos decía Javi que ya hay dos chicas que tienen el lugar asegurado en el mundial. Ya están dos chicas aseguradas en el mundial. ¿Cuántos más de ustedes tienen la chance de... Quedamos tres disputando un lugar. Yo estoy tercero compartido con un chico de Rosario. Tengo lejos al cuarto, pero si no le gano, si no sumo más que este rosarino, así no me toque pelear con él, pero él vaya por otra llave y sume más puntos que yo. Bueno, la idea es tratar de eliminarlo lo más rápido posible y quedar... Ya primero no llego, porque no me dan los puntos. Este fin de semana, si bien le gané al primer, para salir campeón, le gané en semifinal al que estaba primero, que sigue primero porque sumó los puntos para estar primero, le gané al que salió segundo... No, perdón, el que salió tercero, que ahora está segundo, y bueno, quedamos nosotros... Pero les han descontado, digamos. Les desconté una buena cantidad de puntos. ¿Cuáles clasifican primero y segundo? Primero, segundo y tercero. Y tercero. Y vos vas por el tercer lugar en el principio. Yo hoy voy por el tercer lugar porque el primero ya tiene 14, y en el tercer selectivo seguramente va a sumar, ya no lo alcanzo, no llego a descontarle tanto. El segundo tiene 12, y yo y el Rosarino tenemos 9 cada uno. ¿Y la situación de los otros chicos? ¿Quiénes son los que están ahí? Brenda está con muchas chances, también tiene que sumar... La verdad que los tres tenemos que hacer mínimo podio. Primero, segundo y tercero. Vos, Brenda y Leo. Yo estoy tercero, Leo está segundo y Brenda está tercera también. Bueno, sí o sí tenemos que hacer podio para tener una chance. Y bueno, espero que en el Santa Fecina nos hagan mejor podio que yo. Que nos hagan mejor podio que en tu caso. En mi caso, y bueno, la verdad que los números de Brenda y Leito no los tengo ahora yo. La verdad que saqué todos mis números. Tengo una hojita detallada así, número por número. Hasta con lo que está comiendo el Rosarino. Todo. Qué colectivo, qué línea se toma allá en Rosario. Qué colectivo hay que ocupar, ¿no? La verdad que le pegué una amenazadita. Y sabe que me hay que enfrentarlo. Sí, sí. Terminé de pelear y a los 15 minutos vino, pasó la pelota por el lado mío y frenó. Y me dijo, che, imagínate, terminé de pelear y ya tenía todos los números. Se había hecho todas las cuentas. Y estabas peleando con los números en la cabeza. Sí, obviamente, estabas peleando con los números en la cabeza, realmente. Porque la verdad que cuando entré en este selectivo estaba muy lejos de clasificar. Y mi única opción era salir primero. Así que fuimos mentalizados en eso. Nos mentalizamos los cuatro meses estos que tuvimos para cambiar el resultado anterior. Y la verdad que yo tenía los números porque ya más o menos sabía todos los resultados. Y le dije, en el último, se le pasó caminando, frenó y me miró y me dijo, ¿y cómo está? ¿Motoneído? Y le digo, la verdad, nos tenemos... Tenés que levantar la cabeza a vos. Sí, sí. No me levantar la cabeza, pero le dije, tenemos que ir a todo o nada nosotros dos. Porque a los otros dos se nos alejaron y los que vienen atrás vienen lejos y nosotros dos estamos empatados. Y me miró como diciendo, bueno. Me lo avisó. ¿Cuánto calza el chico? El que avisa en la tradición. Claro, yo le dije, a todo o nada, porque yo quiero clasificar y vos también. ¿Cuántas fechas queda? Una, que se pelea a fin de marzo, creo. Ahí está. ¿En el mismo lugar las tres fechas son...? Sí, este año, a diferencia del año pasado, que se repartieron un poco más por todo el país, se hicieron... las dos se van haciendo en el mismo lugar y esta tercera creo que también va para el mismo lugar. A menos que cambien algo el año que viene, va para el mismo lugar. ¿El mundial, la sede es...? El mundial es, por lo que dijeron, se me fue de la mente. ¿Es en Buenos Aires o...? Sí, en Buenos Aires, ¿dónde? ¿Senar? No. No. Luna Park. En el Luna Park las finales, pero todo el torneo es en... ¿Qué pasa? En Tecnópolis. No, es en Tecnópolis. En el 99, hace 19 años, que no se hace acá en Argentina, la última vez que se hizo se hizo en el 99 y se hizo toda, se hizo la mitad en Chaco y la otra mitad en Luna Park. Muy buena. Si se usó Chaco y Luna Park este año, usan Tecnópolis y Luna Park. Sí, porque habrían que buscar cuantos geselinos en este caso, porque ya lo apropiamos, en el caso que... Las chicas también. Están las chicas también. En el caso de llegar a una potencial final... ¿Cuántos geselinos estuvieron en Luna Park? Geselinos... creo que Héctor Velasco. Yo no lo conozco ni para fuera. Cuando salió campeón del mundo. Si no me equivoco fue en el Luna Park. Si no salió campeón del mundo, defendió en el Luna Park. No. Salió campeón acá en Argentina y cuando fue a hacer la defensa, porque me pongo... Vas a perder. Defendió allá y perdió. Ganó acá y cuando lo fue a defender a Alemania fue cuando lo garcaron el... Representante. Claro. El mero, ¿eh? A quien hace poco Velasco finalmente le ganó el juicio. Después de 14 años le ganó el juicio porque le robó toda la plata. De la roja, 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 de la roja. En fin, un montón de cosas. Pero creo que... Sí, el único que yo conozco es Velasco. Así que haya estado peleando en el Luna. Sí, por tanto. Está bueno. Ojalá se nos dé. Ojalá. Ojalá se... Poder hacer algo más por la ciudad. Sí. Exactamente. Y bueno, ya lo han hecho y bastante de todas maneras. Sí, sí. La verdad que, bueno, como se dieron los resultados, la verdad que volvimos muy contentos todos. Si bien Cami perdió la final y estaba un poco triste porque quería ganar, obviamente, como todos, nada, cuando caiga de que ya está en el Mundial y su primer Mundial. Estarán los resultados finales que es mucho más importante. Creo que se va a poner del todo contento. Javi, desde... A ver, en el último que fue en Inglaterra que vos participaste, que saliste segundo en tu categoría, también había clasificado a algunos chicos de acá que no pudieron... Había clasificado a Brenda. Había clasificado a Brenda. Por el lado de lo económico. Por el lado de lo económico. Porque era muy costoso. Lamentablemente se le hizo difícil. Y bueno, esperemos que si clasifica este año pueda salir todo derecho porque... Ahora que estás en Argentina, digo, ¿tienen muchas más posibilidades? Hay muchas más posibilidades. Pero ¿qué gasto hay? ¿Hay gastos todavía? Y porque en realidad lo que pasa es que lo que se hace es que... Bueno, Brenda tiene parientes en Buenos Aires, ¿no? Pero si ella clasifica, no puede ir a su casa a Buenos Aires. Sí o sí tiene que estar alojada con toda la comitiva, con toda la delegación. Entonces sigue habiendo un gasto. Muchísimo menor, pero sigue habiendo un gasto. ¿Un gasto considerable? No lo sabemos todavía, pero yo calculo que es un gasto de por lo menos 1.500 dólares. Claro, es mucho. Contamos 4.000 para el viaje anterior. Claro. Acá por el gasto que se ahorran es el del... Mucho. Los vuelos. Los vuelos. Pero puede ser viático para ir hasta allá. Viático para ir hasta allá. Hotel, la estadía, hay que estar todos los días y hay que estar con la comitiva. La alimentación. La alimentación. Que es muy específica y... No nos olvidemos que nosotros no dejamos de pelear el selectivo y nos acostamos a dormir y nos levantamos el día del mundial y vamos, hay que entrenar muchísimo. Hay que entrenar en doble. Sí, estudiar. En mi caso, bueno, yo laburar, Belinda seguir estudiando y la chica también. Es demasiado el gasto atrás de lo que se ve. Claro. Que bueno, hay que afrontarlos solos y a veces se hace cuesta arriba todo eso. Contanos Javi, ¿de qué consta un entrenamiento para un luchador a este nivel, digamos? ¿Está peleando por una plaza para un mundial? Lo primero... Lo primero, sí. Aparte de clasificar, ponele... Nosotros... Yo soy laburante, ¿no? Yo laburo todos los días. Y nosotros a partir de ahora ya entramos, aparte de clasificar, a tratar de tener un lugar entre los seis para conformar al equipo. Todo eso, entrenamiento y todo eso se lleva en Buenos Aires. ¿Entendés? Hay que ir hasta Buenos Aires, no sé, ponele... Los primeros entrenamientos son los sábados a la mañana. Hay un gasto para ir hasta Buenos Aires, estar allá, entrenar. Los entrenamientos son de tres horas. Bueno, todo eso para tratar de estar en el equipo y que los directores técnicos te tengan en cuenta. Y después, aparte, hay que meterle... Nosotros acá entrenamos doble turno. Los chicos estaban entrenando lunes, miércoles y viernes todo lo que es la disciplina de taekwondo. Y martes y jueves se tomaban dos horas para hacer todo lo que es físico. Puramente físico. Aparte que cada uno tiene que acomodar la alimentación. ¿Entendés? Nosotros, ponele, yo me levanto y tomo mate ahora. Yo cuando, si clasifico y ya la empiezo a meter, tengo que levantarme a la mañana, desayunar bien, almorzar en horario. Es acomodar un montón de cosas que, bueno, lamentablemente, nosotros lo tenemos que hacer todos solos. Y en algunos casos, ese acomodarse y ese organizarse también implica dinero. Y en mi caso, que yo soy de tendencia gordita. Hay que ser todos. Hay que ser todos. Te vamos el grandote. Y esfuerzo al doble. Porque encima ahora, como contraparte, me propuse tratar de bajar kilos. Que antes bajaba kilos, pero no me preocupaba. Yo ahora quiero llegar a 99 kilos. Hace 15 años que no peso dos cifras. También que te quise ser importante. Quiero... Es buenísimo como desafío personal. Desafío personal. Estoy en 103 kilos y no los puedo bajar. Afeitate, depilate, hay que sacar peso. Afeitate las uñas. Peñate. No, no es por peso. Pero si es selectivo o no. En mi caso, yo tengo la suerte de ser peso libre porque es más de 82 kilos. Así que por más que me corte una gamba voy a seguir pesando más de 82. Pero en el caso de los chicos, Leito. Leito que es uno de los más complicados porque es flaco, pero está grandote. Y la categoría es de 58 hasta 58. Y él normalmente está en 60. Yo desde los 15 años me la peso de 58 kilos. Me parece que a los tres meses ya pesaba más yo. Entonces, Leo está todo el tiempo peleando contra él mismo para llegar a la balanza. El primero desafío es la balanza. Yo tengo la facilidad de... Es más, yo me levanto antes del pesaje y voy al desayuno. Los chicos están muertos de la noche entre dos. Y eso también a veces te resta un poquito de energía. No solamente físicas sino mentales. Lo bueno que tienen los selectivos es que los pesajes se hacen un día antes. Inclusive es más de 24 horas antes. Entonces después tienen la posibilidad de recuperar. Hay torneos al que nosotros vamos que te pesan 3 horas antes. O sea que ni comiendo después llegás. Llegás muy débil. En el caso que te cuesta mucho en el peso. Y a Leo, Brenda, Camila están siempre cortando el peso. Maite no porque también a ser tan flaquita Maite siempre está sobrada en 3, 4 kilos. Por debajo de su categoría porque es la primera. Podrían hacernos un pack. Claro. Solificar un poquito. Repartir un kilo. Que el equipo sea tantos kilos. Listo. Entonces el que nos llega con... Te faltan 3, te salen 2. Claro. Pero bueno, nada. Las chicos... Leo estuvo hasta el sábado de la mañana ahí. Cada 5 minutos subiéndose a la balanza. Corriendo, saltando. No. No. Haciendo de todo para... Yo soy amigo de Leo y siempre me cuenta y he sido testigo de... Están 2 semanas antes comiendo nada. Nada. Pero en serio. Y esta vez creo que se pesó el miércoles y pesaba 59 kilos. Estaba relegado. Así que creo que el miércoles al sábado comió 100 gramos de comida. No. ¿Cómo es más o menos la alimentación cuando ya están en los momentos previos a una competencia que necesitan cuidarse? ¿Cómo la manejan? No. La tienen que manejar. Lo primero que... Bueno, ya un tiempo antes se sacan todo lo que sea. Harinas. Porque si no suman un montón. Y se mantienen ellos. Se mantienen... Por lo que me cuentan siempre. Están, bueno, siempre manejando muy bien los horarios. El levantarse y desayunar. Antes del primer entrenamiento. Porque Leo hace crossfit, creo con Javi, a las 8 de la mañana. Ni bien se levanta. Así que trata de desayunar bien y entrenar a las 8. Después tiene otra clase a las 5 de la tarde. Así que bueno, le meten bastante. Y la alimentación de ellos es más que nada ensaladas y alguna pechuguita pesada. O sea, cuando le dicen 100 gramos, es 100 gramos de pechuga. Y ya. Yo me cuido, pero la mía es... Es libre. Una pechuga entera. No vivo. Se come el pollo. O sea, el pollo lo como en las semanas. Cuando tengo libertad, me como la pechuga. Que sea doble pechuga, por favor, el pollo mío. No, no. No, no. Un pollito chico. No, no. Palomita, no. Sacás la pechuguita y el resto va al freezer. Caramba. Cuando terminé la competencia, sacás los 2 o 3 pollos que quedaron. Y le reto a eso. Van adentro. No. Decirle Javi como es, en el caso de tu categoría también. Mi categoría. Porque tenés que medir, al decirme, es para más de 82 kilos. También con distintas realidades, con distintas contexturas. Normalmente este año lo que nos tocó, no nos tocó ninguno liviano. Nos referimos a 85. Claro que es. Estamos todos en el margen de los 100, por suerte. El mundial anterior me tocó a Gaby Palazzo, un gran amigo, la verdad. Un genio. Que estaba en 90 kilos el pesado. Rapidizo. No, no. Un molesto. Qué rapidizo. Un molesto. Era. ¿Qué hacía con él? Yo le dije, bajá un par de kilos no hay, andate en la categoría de abajo. No molestan los grandotes. Estamos todos con 105 kilos y vos venís acá a molestarnos con 90. ¿Y cómo suelen darse esas peleas? Mucha velocidad. Mucha velocidad. Mucha velocidad. ¿Cómo se neutraliza o hay que darle duro? Si aparto, ¿cómo lo vas a neutralizar? Pesado. Hay que darle pesado. Y moverse un poco menos, dejarlo que se mueva más y agarrarlo. Y él lo sabe. Claro. Porque él se mueve por eso. Claro. Porque sabe que donde lo esperamos es como cargar, viste, la barrita. Claro. Carga, 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 carga y él mientras se mueve. ¿Dónde lo encontramos el punto? No, no, la verdad. Te vas a encontrar ese punto y que no te da... Sí, no, no. Lamentablemente cuando es liviano es moverse al revés. Ponerse lo menos posible y apuntarlo más. Te tocó pelear con uno en Inglaterra que no me digas así, ¿no? Si mal no recuerdo. Ni mal acordada. Tengo... ¿Quién era el holandés? El holandés me mató flaco, largo, pesado. 83 kilos me parece que pesaba. Otro... Pero era más alto que yo, era la pata malera, me pegó de todo lado. Sacale las orejas y te vayas a la otra gradería. No restale peso. Pará. El otro día vinimos conversando. Con el holandés, yo siempre lo cuento, faltaban ocho... Me fui ganando toda la pelea. Faltaban ocho segundos y me fui corriendo. Me fui corriendo porque le dije, saldado que huye, me peleé a la final. Ocho era el collón y el corregamino. Sí, sí. No me pude alcanzar. Pará. ¿Quién era el más ligerito ahí? ¿El domingo? No sé si fueron ocho segundos, pero creo que fueron cuatro. Corrí como un rey. A aferrarse hacia primer lugar. Escuchá, como yo te digo, yo fui con todos los números puestos en la cabeza. Es más, después entré y le dije, Facu, porque también tengo una buena relación. Sí, te juro por Dios. Lo abracé y le dije, perdoname por no querer pelearte los últimos segundos. Porque yo ya estaba sin aire. El chaqueño de la semifinal me mató a trompada. Nos matamos a trompada. Ya llegué casi sin aire. Y encima, en la pelea de empate voy a la larga. La pelea está en un canal de YouTube que yo lo subí a mi página. Sí, sí. José también lo pasó. Está la mía, está la de Leo. Bueno, la cámara de Maite justo no la filmaron. O sea, no las encontramos por lo menos en esa filmación. Porque ahí hay un video de seis horas, otro de tres y otro de un y pico. Revisamos un poco y no la encontramos. Bueno, está la mía y se ve clarito que cuando miro la pantalla de la cosa es que abajo de la cámara estaba el reloj. Entonces cada vez que yo miro la cámara es porque estoy mirando el reloj. Cuánto falta. Se ve que le están marcando una advertencia. Cuando yo miro el reloj, el marcador cambia para mi lado y se ve que me voy corriendo. Chao. Donde saltó para el tuyo y intenta pelear. Nosotros pelear, al final se pelea en altura, viste. Entonces, ¿qué hice? Mentí. Porque tenés dos metros antes de caerte, digamos. Cuando termina el área, dos metros más para quedarte ahí. Yo me tiré. O sea, tardar más para subir. Vidón, Vidón Vilar. Sí, sí. Venció el vidonazo. Fui corriendo. Me tiré, me tiré, me tiré. O sea, que no es todo tan físico. Creo que también... No, la cabeza, la cabeza. Mirá, yo... Esto lo aprendimos con, no solamente yo, sino José acompañándome y los chicos acompañándome, con todo lo que fue la carrera del selectivo anterior. La carrera del selectivo anterior a veces nos pasaba que perdíamos pelea por cosas, por manias que no teníamos, por falta de competencia. Bueno, nos dedicamos también, aparte de entrenar lo que es el taekwondo, a conocer más a fondo las manias, digamos. Las manias que tienen. Por ejemplo, yo me tocaba de primer selectivo con chicos que tenía ya tres mundiales. Venían con proyecciones, venían con un montón de cosas atrás, manias, cosas que, bueno, nosotros las aprendimos y las llevamos adelante y dan resultados. Hay que cerrar. Exactamente. Cuando uno tiene las ganas y el deseo de llegar, como lo tengo yo y como lo tienen todos mis compañeros, la verdad que, bueno, queremos llegar como sea. La meta es el resultado, siempre en el marco de las reglas. Yo realmente venía corriendo, este selectivo venía corriendo muy de atrás porque en el primer selectivo pierdo en la segunda pelea y quedo en el puesto 16. Muy lejos. Muy lejos. La verdad que, si no metía un buen resultado, como ser el primero, ya te digo que casi con el segundo tenía muy pocas posibilidades, si quedaba segundo. La verdad que era ganar o ganar. Y después fui y me disculpé y igual el chico me terminó diciendo, la verdad que si yo estaba en tu lugar iba a ser exactamente lo mismo. O sea que no estás mal visto entre ellos. No, no, no. No es que me fui. Está bueno eso también. No, no, no es que fuese tomo el colectivo. No es que fui y me tiré al piso y la lloré y dije no, pará y me comí un minuto. Claro, no es que cuando entres al próximo selectivo te van a hacer. Claro, claro. La verdad que eran cuatro segundos, la pelea estaba muy pareja y era me sopla y la gana y dije que no me sopla. No llegó, no llegó. ¿Y el 1? Y el 1 está en casa. Lo tenemos acá en el GS. Javi, ya nos estamos quedando casi sin tiempo y no queremos... Y a mí que no me gusta ganar nada. Y no queremos dejar pasar lo que se viene también porque no solo le metes duro a taekwondo sino que también lo que se viene es un próximo desafío también lindo e importante. Dejame aclarar, Lucho, lo último para el taekwondo, para cerrar la parte del taekwondo. Que bueno, que aparte de que los chicos están clasificados, seguramente ahora en enero nosotros empezamos con los entrenamientos para el tema este de la selección. Ah, eso nos quedó en el tintero. ¿Qué beneficio les da formar parte del equipo de la selección? Mucho, bueno. Y no ir por afuera, digamos, clasificando. Ya no, no ir por las tuyas. En lo monetario, mucho. Un 95% te diría. Pero aparte de eso, es el sueño de todos. Estar entre los seis mejores... O sea, estar entre... Como me tocó a mí. Yo estuve primero en mi país en el mundial anterior y quedé octavo entre todo el país. Quedé primero en mi categoría y octavo en todo el país. Lamentablemente quedan los seis primeros. Bueno, este año la idea es tratar de quedar entre estos seis. Y sería buenísimo que no solo quede yo o Leo, que somos los dos adultos y entramos en la misma selección, sino las chicas que son mujeres como Brenda y Camila y Maite que son juveniles. Claro. Sería buenísimo para nuestra escuela, para la escuela de Sabonín de Maro y ni hablar para GESEL que algunos de los chicos que estamos en camino poder quedar en el caso. Así que vamos a hacer todo, vamos a viajar todo el verano si es necesario. a tratar de quedar. ¿Y qué repercute en cuanto al entrenamiento? ¿Cómo influye en el entrenamiento formar parte de la selección? Muchísimo. Mucho. Es alto rendimiento, pero lejos. Están tres escalones arriba nuestro. Porque imaginate que te agarran seis, siete entrenadores en un rato. ¿Entendés? Porque tenés preparado físico, tenés que preparar todo lo que es forma, que prepara todo lo que es lucha, que se dedica a lucha. Tenés médico, te atienden los médicos, te revisan. Es otro mundo. Es otro mundo. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Así es. Pero vamos por ese camino y están metiéndole ya hace bastante. Mucho, mucho. El laburo se nota además. En cada uno de los mundiales y los selectivos. Somos más. Los torneos son cada vez más. Y se nota porque en las edades también, ¿no? Las chicas, por ejemplo. Las chicas ahora vienen y tienen un futuro. Al igual que Berendita, tienen un futuro. Maestro tiene un futuro. Y Camina tiene un futuro impresionante. Así que bueno, ahí siempre se nota la unión. La unión. La unión, ¿no? Sobre todo. Parece una familia, ¿no? Sí, sí. Bajo las órdenes de José. Y los vamos a dar también como profesores a ustedes. Sí. Contanos, Javi, ya antes de despedirnos, lo que se viene para este fin de semana. ¿No? ¿Tenés otro desafío? Otro desafío. También un sueño para nosotros. Para mí en lo personal. Y para Nata, que es el que me acompaña en esto. Y Javi Lucero, otro chico que también hace Taikwondo con nosotros. Y está en la escuela mía con Nata de King Boxing. Ahora, bueno, yo tuve la suerte este año en el invierno de clasificar al noveno sudamericano de King Boxing. Que se va a hacer en Foda Iguazú en Brasil. Y estoy viajando ahora el lunes 27. Ya. Ya. Una semanita. ¿Tenemos una rifa en la calle también? ¿Tenemos una rifa en la calle? Para permitir a colaborar con Javi. Bueno, como todo esto del gasto y lo que no tengo yo es plata, viejo. Nada, a veces se nos cuesta, a veces se nos cuesta arriba. Sacamos una rifa. Un poco de cada uno. Un bono de colaboración. Sí, un montón. Estamos vendiendo un bono de colaboración de 50 pesos. El bono trae dos números. Primer premio 1.500, segundo premio. Es un cajón de pollo, que es una donación. Por eso estamos con ese premio. Y si no quieren el cajón de pollo, el valor que son 650 pesos. Cualquiera de las dos cosas. Se puede elegir el segundo premio. Lo bueno es que si te lo ganas vos por él, eh. Yo no compré ninguno. Te puedes comprar el pollo. La pechulita. Me quedó tanto lo de la comida. Alimentación, colegio. Alimentación, colegio. No, bueno, nada. La verdad que es para colaborar. Colegio, hay muchos que me criticaron un poquito el premio, que era poco, pero bueno. La verdad que es una bono de colaboración. Es lo que se podía. De hecho, el bono de colaboración no debería tener premio. Es una colaboración. Nada, bueno, pero... Si, si. Para ponerle. Si, si. Hay, ¿todavía hay gente que compra rifas por el premio? Exacto. Y no por el fin o por la causa. ¿Todavía hay gente? Sí. Hay un poco de todo. Bueno. Yo no compro porque nunca gano. No pasa nada. Nada, bueno. La verdad que la gente está colaborando mucho. La verdad que siempre conmigo se portaron. Y, este, bueno. Ahora tengo que devolverle la parte con una buena representación. ¿Vas a estar convirtiendo vos solo o también compiten acá? No, no. No, en este caso estoy convirtiendo yo solo. Viajo con 8 o 9 chicos de Mar de Plata. De nuestra profe Mader Seca de allá de Mar de Plata. Que, bueno. Mi profe, la profe de Nati y la profe de Javi Lucero. Nosotros, en lo que es la parte de Quimoxi, pertenecemos a una escuela de Mar de Plata. Así que, bueno. Nada. Estamos viajando con ellos. Estoy viajando con ellos. Y el 27 creo que a la tardecita ya me voy para allá. 28 en Calo para Brasil. Y el torneo es del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Es todo el sudamericano. Yo cuando llegue veré si me toca mediar en el segundo día. Más del fin de semana. Lindo. Linta fecha. Es foda y basura, sí. Podría haber hecho un poquito más para el agua. Claro. Un cartillo. Todos me... Aparte le digo, no, porque me voy a pedir a hablar así. Bueno, te vas de vacaciones. No, no. Tengo agua. ¿Tenés? Bueno, hay agua, ¿no? Hay bastante cerca, pero... Sí. Sí, pero en la catarata difícil patinarse un clavado. Difícil. Pero, ya, si vos te tirás un clavado de ahí, yo te llevo. No, bueno. No sé nadar. No me puedo tener una pelotita. No, no, bueno. Me toca acá, pero lo importante es ir a tratar de salir campeones o americanos, que para mí sería un sueño... ¿Cuál te quedas? ¿Te quedas todo por cumplir el mundial? Me quedan tanto, ¿verdad? Y está poco tiempo, Lucho. No, pará. No, no, no. Por favor, Cavi. No me pongo yo, se me muere la carrera, Lucho. Pará, pará, te queremos acá todavía. No, tengo 30, ya llevo 30. Me queda... Si clasifico este mundial y a lo mejor me queda uno más, y ya se me vence la edad. Y Kimboise la puedo estirar un poco más porque ya está a los 40, pero en Taekwondo a los 35 se muere. Se termina la competencia. Decimos metafóricamente. Claro. Se termina la competencia. No, si no queremos asustar a nadie. Cavi, te agradecemos muchísimo. Ya estamos medio jugados en el tiempo. Perdón por todo lo que hagan. No, olvídate. Para la próxima vez que venga, le vamos a estar a Kimboise. Porque ya a mí me interesa ver cómo se metió, ahora no tenemos tiempo. Claro, si. Más. Una linda... Una linda forma... A la vuelta de hora 5. No, lo comprometemos a la vuelta de Fuego Azul que venga... Sí. Te comprometemos. Necesito 3 horas de programa. Listo. Pero vamos a... Para volver al sistema viejo. Para volver al sistema viejo, te he dicho. Vamos a tener que volver. Sí, sí. Para vos solamente. Un especial. El problema es que yo no me callo. No. 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 Difícil que me calle. No me dejó hablar de mí, imagínate. Imagínate. Y mirá que... ¡Hala, Nati! Nos volvemos a la par con Nati y fuimos. Ahí ya sos campeón del mundo. Sí, sí, sí. Esa media ya es tuya. Javi, muchísimas gracias. Y los saludos para lo que tengan que mandar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, la verdad agradecerle a todo el equipo que estuvo viajando con nosotros. A Javi de Point, que es el profe de Crofi ahí del club, que nos ayuda mucho. A Marce, Marce Guisando que también siempre está ahí para escucharnos y sobre todo a mí que soy insoportable. Bueno, al Sabonín de Maro, obviamente, que viajamos siempre con él y él nos entrena hace a mí ya 13 años. Y a los chicos también, medio parecido a todos. Y bueno, la verdad que también a Mauri Pereira, porque con esto de los selectivos y de la clasificación al sudamericano, empecé a tomar clases con Mauri en lo que es la parte de boxeo. Y nada, me sirvió para todo porque al chaqueño lo maté a Pini. La verdad que le gané con la mano al chaqueño. Todos los recursos hay que tener. Así que nada, un agradecimiento a todos. Y que no fallen las piernas la próxima semana y estaremos atentos a lo que pasa allá. No, vamos a hacer afuera. Y a la vuelta te esperamos. Muchas gracias a todos. Bueno, nosotros nos despedimos. Ya estamos, ¿no? Estamos muy, pero muy bien, ¿eh? Un programa o en el de hoy. ¿Sí? Tenemos dos grandes exponentes. Y trabajamos.